¿Qué onda Manduki? ¿Cómo están señores? Bienvenidos a este bonito vídeo. Pues sí, pues sí, les traigo la noticia que todo mundo ahorita está hablando, ¿no? Sin embargo, yo les tengo pues mi versión porque yo marqué en la mañana, esto me llegó súper temprano, me llegó como a las 9 de la mañana más o menos Empecé a ver las cosas de lo de Mixup, me metí al portal y resultó que era real, ¿no? Este, justamente antes de irme a trabajar, marqué a la tienda de Mixup y pregunté, oye, ¿qué onda con esta cosa? Y pues me dieron unos resultados bastante curiosones, entonces obviamente ya después me fui a trabajar, ya no pude como subir ese vídeo de la llamada y todo eso Pero bueno, ahorita la van a ver pues completita, pero hay cosas que la verdad llaman la atención, por ejemplo, a mí me dijeron una cosa y luego me parece que J-Dex también marcó Y ahí le dijeron que no, que era simplemente un resurtido de la versión anterior, yo les digo, hablé con esta persona y me dijo otra cosa completamente diferente, ¿no? Entonces está bastante interesante, no quiero decir esto ya quinto vez les he confirmado ni nada de eso La verdad es que se me hace un poco extraño de que en el portal de Mixup, que es una tienda donde, para los que no sean de aquí de México Es una tienda donde se venden videojuegos, música, películas, cosas de ese estilo Y de hecho tienen una sección como con partnership con Apple y tienen unas iShop Mixup, seguramente si son de México ya las han visto Donde venden productos de Apple y son premium resellers de esta marca Entonces digamos que no es una marca ni es una compañía como a la ligera, no, no es una tiendilla ahí como del barrio Es una cosa, pues digamos, una marca bastante importante y el hecho de que la tengan como en su portal sí me sacó bastante de onda Justamente por eso dije, hay que marcar, pues para ver qué es lo que me dicen, si está mal, si está bien O si simplemente fue una filtracióncilla ahí que se les pasó ponerla y no tenían que revelarla aún, ¿no? De entrada la miniatura que tienen en su portal de esta cosa es fake, o sea, esa miniatura es falsa De hecho creo que es esta de una miniatura de este de Noah o algo por el estilo Esta imagen la puedes encontrar en Google La cosa interesante es que está como por venta para el 30 de Julio, ¿no? Y bueno, puedes agarrar y apartar este producto El título dice Call of Duty Black Ops 3 Zombies Y de hecho si te fijas y buscas, más abajo ahí estaba la versión de Call of Duty normal Y cuesta mil y tantos pesos, ¿no? Entonces está curioso que hicieron esta distinción específica para este Call of Duty Black Ops 3 Zombies Y además está en preventa, ¿no? Con una fecha pues bastante curiosona Justamente también a la persona esta de Mixup le pregunté de la fecha que si era confirmada Y me dijo que esta fecha podía cambiar dependiendo del proveedor Pero bueno, dejémonos de tanto rollo y ya más o menos les expliqué cómo está la onda Pasemos con la bonita llamada ¿Qué onda Banduki? Pues vamos a marcar a Mixup A ver qué onda con esta cosa rara que encontramos en la tienda que nos mandó la Banduki Vamos a preguntarles a ver si saben algo No creo que sea parada, pero bueno, vamos a intentarle sacar A ver si tienen más información o algo por el estilo Seguimos, seguimos en la llamada de perros 100% real no fake Sí, bueno Hola, buen día Sí, buenos días Buenos días, señor Hola, perdón, ¿con quién te gustó? Con Daniel, señor Hola, Daniel, muchas gracias por la ayuda Le estaba comentando a tu compañero que tengo una duda con un producto que quería hacer la preventa en su portal Lo que no sé es si es el mismo producto o es diferente El que estoy buscando se llama Call of Duty Black Ops 3 Zombies En el portal me sale como preventa que sale el 30 de julio Pero mi duda era si es el mismo que el Call of Duty Black Ops 3 normal que ya está en las tiendas Este, bueno, te comento Lo que pasa es que ese sí va a tener el mismo Call of Duty nada más que va a estar basado como que en las hordas de los zombies Va a estar como que específicamente de puros zombies Ah, ok, ok, ok Pero entonces no va, o sea, no va a ser el mismo A lo que voy a decir, yo ya tengo el 3 pero no quiero comprarlo otra vez, ¿me entiendes? No, ya ves que te vas a la horda de zombies así como que nada más viene como una introducción Ajá Ese se va a basar más en lo que es zombies Va a ser lo que son paquetes que estaban descargables Bueno, tenían un costo en la tienda línea Ah, ok Lo vas a poder jugar ya con el paquete Ah, ya te entendí, o sea, viene digamos que con los DLCs Ok, buenísimo Así como con todos los DLCs Y la fecha que tienes para lanzamiento, ¿cuál es, perdón? Es la que está ahí en la página de internet, está sujeta a disponibilidad Ya depende de lo que nos diga el proveedor, si se atrasa, si se adelanta Ah, ok La fecha prevista Ok, entonces, y si yo hago la preventa ahorita en la tienda ya se me guarda y cuando lo vaya a liquidar se me respeta el costo, ¿no? O sea, en tienda o en internet, como usted guste hacerla, se almacena en cualquiera de las tiendas o se almacena en internet Ya al momento de que usted paga la preventa ya queda registrada como que esa pieza ya no se va a tocar, vaya Ok, buenísimo, perfecto, no, pues muchas gracias por su tiempo No, de qué, señor Hasta luego, que tenga buena tarde Pues bueno, como vieron le pregunté específicamente si esto era exactamente lo mismo que Black Ops 3 y dijo que no Que era, digamos que, una versión específica enfocada a las hordas de zombies Y esta versión te iba a traer todos los DLCs Ahora, este güey está tonto, no sabe de lo que está hablando La verdad es que quién sabe, o sea, no sabemos si esto es real, no sabemos si nada más por no querer quedar mal me dijo esta tontería Si está extraño porque ya han estado variando las versiones Les digo que Jadex marcó y el resultado fue completamente diferente De hecho, escuchen, este es un cacho del video de Jadex, me lo robé, perdóname Jadex, te amo La versión es la misma, solo se está haciendo un resurtido del artículo anterior Según a él le comentaron de que eso era solamente un resurtido Pero otra persona me dice a mí una cosa diferente, ¿no? Entonces, pues está la duda, ¿qué carajos está pasando? Este Mix Up se equivocó, ¿fue un error humano? ¿Fue un error del sistema? ¿O realmente se les pasó? ¿Se les resbaló? ¿Sacaron esta cosa y pues no la tenían que sacar en este momento? Esto ya ha pasado antes y nos ha pasado incluso en Europa pasa muchísimo De que Amazon de repente luego pone el título de un nuevo juego que se va a salir, ¿no? Y pum, se filtra y a veces es sin querer Entonces esta cosa de filtraciones como en los sitios de internet a veces pasan Pero la verdad es que si te quedas como con la duda si esto es real o no es real O qué está pasando ¿Ustedes qué piensan? ¿Que sea fake? ¿Que sea real? Déjamelo en la parte de los comentarios Voy a seguir de cerca ese tema a ver si quitan el post del portal Y a ver si puedo incluso ir a preguntar a alguna tienda como para hacer la preventa A ver si es que me llegan a dar un poco más de información O si simplemente a lo mejor es un error Pero Banduki, esa es la información que tenemos hasta ahorita Espero que os haya gustado Pasan a chido, yo soy el Tío Besk Y nos vemos en la siguiente, guapos Bye Y bueno, pues ya que andamos metidos con cosas locas de Koth Pues mis chavos, la gente de Activision Blizzard Que son los dueños de Call of Duty Pues se dieron una entrevista con The Guardian Donde justamente estaban hablando Sobre que querían hacer la Call of Duty como el universo de Marvel Recuerden que en el universo de Marvel hay como un chingo de películas de superhéroes